Sean bienvenidos a un nuevo video de fichajes confirmados al momento y fecha de este video Más algunos rumores para el Clasura 2020 Si falta uno te invito a pasarte por los anteriores Ahí encontrarás los fichajes anunciados en días atrás No olvides suscribirte y activar la campanita para que se te avise cada que subo video Y sin más que decir comencemos con la información Todo indica que el extremo Anderson Julio disputará el torneo Clasura 2020 con el Atlético de San Luis A pesar de quienes parecía estar en la disputa era el cuadro de Universidad Nacional y Real Sasleic de la MLS Si bien los potosinos no han confirmado su incorporación desde las redes sociales de la UD Quito Ya se despidieron del mediocampista y le desearon el mayor de los éxitos en el fútbol mexicano Anderson Julio es el segundo fichaje de la escuadra potosina Pues hace apenas unos momentos hicieron oficia la llegada de Luis Fernando León Como les comenté en el video de ayer como confirmado Javier Cortés no entra más en los planes de la directiva de Santos Laguna Por lo que a partir del Clasura 2020 iniciará una nueva faceta de su carrera como jugador del Atlético de San Luis De acuerdo con diversos medios el mediocampista no viajó con el resto del plantel lagunero a la pretemporada Además se dice que este fin de semana llegó a San Luis Potosí Por lo que en próximos días podría hacerse oficial su contratación En el pasado Apertura 2019 no disputó ningún partido de liga Solamente jugó 30 minutos en la Copa MX Además tuvo participaciones en 9 encuentros en el equipo sub-20 Con el que marcó 4 goles La directiva de Atlas hizo oficial la contratación de Luciano Acosta Como su tercer refuerzo rumbo al Clasura 2020 Sin embargo el argentino reportará con los zorros en enero de 2020 Cuando finalice su contrato con el DC United de la MLS El conjunto rojo y negro dio la bienvenida al futbolista por medio de redes sociales y un volentín informativo La directiva de Atlas ha cerrado la contratación del volante ofensivo argentino Luciano Acosta Proveniente del DC United de los Estados Unidos Fue el mensaje Tras ser prestado 6 meses con los mineros de Zacatecas en el ascenso MX Ronaldo Cisneros fue puesto a prueba por el técnico Luis Fernando Tena Y ya se ganó su lugar en las Super Chivas El joven atacante regresó al rebaño sagrado y será parte del equipo en el Clasura 2020 Al ser bien visto tanto por el flaco como por la directiva Y ahora peleará por un lugar Javier Salas se convirtió en refuerzo del Puebla para el Clasura 2020 Luego de que no entraran planes de Robert Dantes y Boldi Estratega de los cementeros A través de redes sociales el conjunto poblano dio a conocer la incorporación de Salas a su plantilla Siendo esta su quinta playera como profesional tras su paso por Dorados, Tijuana, Atlas y Cruz Azul Con la máquina consiguió el título de la Copa MX del Apertura 2018 La de Super Copa MX en 2019 Y la Leeds Cup de 2019 Además el subcampeonato de la Liga MX en el Apertura 2018 El Necaxa anunció a Diego Puma Chávez como su primer refuerzo para el Clasura 2020 El delantero de 24 años de edad llega en transferencia definitiva a los rayos Tras quedar libre luego la desafiliación de su ex equipo, el Veracruz Movimiento que ya había anunciado aquí y por fin se hizo oficial Quiero aprovechar esta pequeña pausa para invitarlos a pasarse por la página web oficial del canal Donde presentaremos información antes de ser publicada en YouTube Además pásate por nuestras redes sociales Abajo en la descripción las encontrarás Desde esta parte del video comenzamos con los rumores Ojo desde esta parte del video serán solo rumores El cuadro de las águilas del América Tiene la necesidad de estar pensando de inmediato en el Clasura 2020 Pues la planeación es vital por lo que no se olvidan de los refuerzos Y tienen en la mira al defensa central argentino de 31 años de edad, Carlos Izquierdos Un viejo conoció el fútbol mexicano De acuerdo con el periodista argentino, Jose Duranti Quien se encarga de seguir la actualidad de Boca Juniors Indican que los azul cremas buscarán con todo al llamado Cali Quien actualmente militan los chinenses Las águilas quieren reforzar la defensa Una de las zonas donde se vieron más afectados en el torneo pasado Y buscaría juntar a Izquierdos con Bruno Valdés y Emanuel Aguilera en la saga del equipo De la misma manera el América está interesado en el jugador paraguayo de 22 años de edad Santiago Arzamendia Tiene la habilidad de poder desempeñarse como defensor central Así también como de lateral izquierdo El zaguero de Cerro Porteño Era una opción en el mercado pasado Pero no se dio nada Y en los últimos días se conoce Que aún puede ser opción Ya que su nombre ha surgido para este mercado Pumas se ha mostrado muy activo en el arranque del mercado de verano El cuadro dirigido por Michel González Anunció oficialmente las contrataciones de Sebastián Saucedo Fabio Álvarez Y el regreso de Jerónimo Rodríguez Tras su aventura en el Real Oviedo Un tercer fichaje estaría cerca de concretarse en las próximas horas Johan Vázquez Actual jugador de Monterrey Arribaría al equipo felino para el plazo de 2020 De acuerdo con información de la cadena 2DN El defensa central originario de Navajo a Sonora Arriblaría al conjunto de la UNAM Después de la participación de Rayados En el Mundial de Clubes 2019 Según este reporte Las directivas de Pumas y Monterrey Ya se encuentran negociando Y todo apunta a que Vázquez Surgido de las fuerzas básicas y marrones Se vestiría de área azul Varios medios apuntan que Ener Valencia Tiene un nuevo pretendiente en la Liga MX Y se trata de los gallos blancos del Querétaro El delantero ecuatoriano no tuvo una buena campaña con Tigres Tras quedarse sin anotar en todo el torneo de apertura El Querétaro estaría interesado en un préstamo por Valencia Tigres también estaría dispuesto a dejarlo salir Sin embargo El alto salario del ecuatoriano está trabando las negociaciones Valencia llegaría al Querétaro para reemplazar al marfileño Akelova Que también le pertenece a Tigres El equipo de los Xolos de Tijuana Se sigue preparando de cara al Closuro 2020 Y se espera una reestructuración en el plantel Por esa razón La directiva se encuentra analizando alternativas Para poder fichar en el mercado invernal Y a lo largo de los últimos días Se ha puesto sobre la mesa algunos nombres Y esta mañana De acuerdo al diario Super Deportivo El conjunto fronterizo Busca reforzar su zona defensiva Con Leandro González Pires Juega en el Atalanta United Y se convirtió en una pieza fundamental En el equipo de Boer Sin embargo Su llegada a México se ve complicada Debido a que el equipo de la MLS Participará en la Liga de Campeones de la CONCACAF ¿Quieres ayudar a crecer nuestro canal? Te invito a compartir el video con tus amigos Para que estén bien informados De los jugadores que podrían llegar a su equipo preferido Como ya es costumbre en mi canal Mandaré saludos a las personas que me lo piden en los comentarios Así que comencemos Un saludo a Miguel Robles Almex Ríos Rodríguez Un saludo para Lucio Manuel González Narváez Que le manda un saludo a su compadre Eric Un saludo para Benito Delgado Un saludo también para Axel Santiago Un saludo para Víctor Adriano Un saludo para Ángel López Romero Mario Alberto Medellín Un saludo para Emanuel07 Que le manda un saludo a su novia Que ya cumple en 6 meses Un saludo para José Felipe Un saludo para Pablo Flores Y un saludo final para Zeta Blade2 Guadalupe López Y Alexi Ramírez Y hasta aquí el video de hoy Espero que haya sido de tu agrado No olvides regalarme un me gusta Pásate por mis redes sociales Que están abajo en la descripción Y suscríbete Para que estés al tanto del fútbol estufa De la Liga MX Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Adiós